Con la suave brisa de la madrugada Desperté soñando que me acariciabas Y que tu pasión me consumía todo Eres tú la niña que me da la vida La protagonista de mis fantasías Hoy quiero tenerte otra vez conmigo Y a prisa cabalgar sobre tu cuerpo Sultando al viento libres mis sentidos Y recorrer tus íntimos senderos Y darte de beberte mis secretos Y así sin más vergüenzas ni prejuicios Hundirnos lentamente en el deseo Sin darnos tregua ni un solo momento Hasta quedar exhausto sin aliento Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La protagonista de mis fantasías Hoy quiero tenerte otra vez conmigo Y a prisa cabalgar sobre tu cuerpo Solendo Sultando al viento libres mis sentidos Y recorrer tus íntimos senderos Y darte de beber de mis secretos Y así sin más vergüenzas ni prejuicios Prendirlos lentamente en el deseo Sin darnos tregua ni un solo momento Hasta quedar exhausto sin aliento Eres tú, eres tú ¡Suscríbete al canal!